La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Era sociólogo, era teólogo, estaba muy bien preparado Un educador espontáneo, un educador natural Para mí que había nacido con ese don y lo bueno es que no se lo creía Que siempre te hacía reflexionar sobre lo que tú le estabas contando Para que tú mismo llegases a aprender o a ver la solución de lo que tú necesitabas contar Que vivía tal cual te enseñaba las cosas Como persona era muy entregada No paraba nunca Yo diría de Teodoro que fue un hombre de barrio No del barrio, sino un hombre de barrio No renunciaba a contestar preguntas complicadas Cuando bajaba de su casa en la Puyade hasta la parroquia Pues iba por la que parándose continuamente con unos y con otros Ser puente El puente, como diríamos, sociedad dormida izquierda más consciente Puente entre jerarquía, iglesia normal Que veía las cosas desde una profundidad no común Y eso le daba de cara a los demás un sentido también de liderazgo Cuando todo era un alboroto en las reuniones de las asambleas de vecinos O en la junta, él decía Un momento, vamos a ver Cogía el boli y el papel decía Mira, esto, 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 esto Y esto, pues, ¿por qué no empezamos por aquí? Y a partir de ahí se dialogaba Es que era muy fácil trabajar con él Ninguna de las partes lo rechazaba Si tenemos que abordar una situación difícil Una problemática Un desencuentro Yo pienso en qué hubiera dicho Teodoro Y eso, el centro, Teodoro Sánchez Pues tiene, en el nombre de él Pues tiene ese simbolismo tan arraigado En la afectividad de este barrio de San José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me ofrecieron trabajar en San José Me contaron que tenía que acudir el primer día Al centro cívico Teodoro Sánchez Punter Y fue, a lo mejor, una de las primeras veces Que escuchaba el nombre de esta persona Teniendo su nombre Un espacio tan importante a nivel de barrio Pues pensé que tendría alguna referencia en internet En el centro cívico Sánchez Punter Tenemos la ludoteca Que es donde estamos ahora La hormiga azul Que es para niños y niñas de 3 a 6 años También arriba, con esta misma distribución Está el centro municipal de Tiempo Libre, El Dado Para niños y niñas de 7 a 14 años Y la sala infantil de la biblioteca José Antonio Rey del Corral El área de servicios sociales comunitarios El departamento Cuenta con un equipo de 20 profesionales Entre trabajadores y trabajadoras sociales Psicólogos, administrativos Nosotros, los educadores de calle También estamos dentro de la red de servicios sociales comunitarios Y coordinados con otros servicios de infancia Mediante la unidad técnica de infancia Durante la semana nos dedicamos un poco A recorrer las calles del barrio de San José Porque el programa se planteó en su momento Como un modo de intervención educativa A nivel de calle Directamente en la calle Y generar espacios seguros En las plazas En los diferentes rincones de los barrios Uno de los proyectos más majos de los que tenemos Y con el que ya llevamos una trayectoria de intervención De más de 9 años Es el equipo de fútbol sala San José Tenemos que mirar los cárceles para prepararlos para el 20 aniversario Para hacer la exposición Venga, subimos, pues a ver Vamos a hacer la selección A clasificarlo Cogemos el teléfono Este es del 98 Sí, este es de la primera programación que se hizo Porque el centro se inauguró en el 98 El 30 de marzo Estabas tú, ¿no? Sí, sí, yo inauguré el centro El primer día que vine a trabajar aquí Fue el día de la inauguración de este centro Pues este es fundamental Este es fundamental porque es de la primera Este es también la primavera cultural Pero del 99, el año siguiente Este también, tenemos del 99 otro Que dentro de esta programación Actuvo el ballet de Zaragoza Muy bien Seguimos Espero mentigo que llaman Centro Cilico, buenos días Además el ayuntamiento cuenta con un espacio Que está destinado a la Junta Municipal de Distrito San José Allí tenemos a tres administrativas trabajando Y el jefe de negociado Hay un montón de espacios Aulas y sala de conferencias Que se prestan a las asociaciones Que así lo solicitan Para desarrollar allí diferentes actividades Somos un grupo de mujeres Con inquietudes culturales Entendemos la vida como un camino Que lo queremos atravesar aprendiendo Y enriqueciéndonos Por ejemplo, el año pasado Hubo unos ciclos de teatro Que tenían como tema general Todo lo referente a la mujer Hay un salón de actos En el que puedes disfrutar De un montón de obras de teatro De espectáculos de circo De danza Circo del XVII Mira, era el cuarto festival de circo Que se hacía aquí en el centro cívico Ese también, ese también se pone Este sí, claro Y de la magia Y el de la magia ¿Y este de qué año es? El 2016 El 2016 Bueno, pues ya hemos terminado Más o menos una pequeña selección Sí, luego tendremos que hacer otra ¿Qué puedes? ¿Dónde vamos? ¿Te parece que vayamos a la Paca de Moria? Así hemos dado chicos Le decimos el tema de horario El partido y demás Muy bien, para el partido Guay, sí, sí Vamos a la Paca de Moria Teodoro A la familia la quería mucho A los padres, por supuesto Un respeto tremendo A sus sobrinos Los quería con locura A mí como hermano pues también Y a mi mujer también la quería Nace en Alcañiz El 14 de febrero El día de San Valentín De 1940 Siempre decía que quería ser sacerdote Cura Esa vocación tan temprana Le lleva a ingresar en 1952 En el seminario de Alcorisa Yo era dos cursos menos que él Era de Alcañiz Estuvimos los dos estudiando en Alcorisa El año 52 Que fue cuando ingresó Teodoro Fue cuando se suprimieron Las cartillas del racionamiento Y esos años además coincidió Con olas de frío en Europa Que en Alcorisa suponían Que los recreos estaban a 16 bajo cero Y que el dormitorio estaba a 4 bajo cero Allí sobre todo se nos educó Y se nos enseñó a trabajar Y vivimos alegrísimos A pesar de la dureza de aquello A los 15 años Teodoro comienza a estudiar filosofía En el Seminario Mayor de Zaragoza Con ese espíritu de trabajo Venir a Zaragoza Pues era pasar del hambre física Al hambre de saber Toda la gente joven Del Seminarista de entonces Tenían interés por formarse Y por conocer cuanto más mejor Toda la vida social y política Que en aquellos momentos había Teníamos además un aparato de radio Montado por un seminarista Un super heterodino De 8 lámparas Que se oía todo Entonces, qué sé yo La BBC de Londres Radio Monte Carlo Radio Pirinaica Radio Pekín En fin, todo En septiembre de 1962 Viajó a Italia Para continuar sus estudios De teología y sociología Una experiencia Que le marcaría profundamente Eran muy pocos Creo yo Los estudiantes españoles Que salían a estudiar En el extranjero Casi era Clero El que más salía A Italia Y Alemania Fundamentalmente Pero ya tenía un poco Esa atención puesta En el mundo De lo social Las canciones De Avanti Popolo De La Resposta Bandera Rosa Todo aquello Pues era el ambiente De la Roma De entonces Una vez ordenado sacerdote Su primer destino Sería Cretas Cerca de su Alcañiz natal En la provincia de Teruel Teodoro fue a Cretas Que no caía tan lejos De Alcañiz Y su hermano Creo que trabajaba por allí Si no era allí mismo Y desde el primer momento Cayó muy bien en Cretas Tanto con las personas mayores Como con la juventud Y se dedicó plenamente a ellos Sí que el clero rural En aquel tiempo Pues pasaba desde El equipo de fútbol La cooperativa Cuando yo me hago cura Ya en España Ya hay muchas experiencias De mundo obrero De cura obrero Con más o menos fortuna Pues empezaron a decir las cosas Desde los pulpitos Ya hay aquí en Zaragoza Un movimiento Que forma luego Todo lo que es El movimiento de Favara De contestación A la iglesia Digamos Oficial Pero que está formado Fundamentalmente Por curas Que ya habían experimentado Esa experiencia De hacer Su vida obrera Como un obrero normal Su regreso a Zaragoza En 1968 Está marcado Por su actividad Incansable Como sacerdote Estadista Y docente Yo recuerdo Que la parroquia No estaba donde está ahora Estaba en la avenida San José Recuerdo perfectamente La chatarrería Que estaba justo Enfrente de la parroquia César de Alierta No existían En unos campos Yo iba al Patronato Montemolín Y tenía unas Unas maestras Muy avanzadas Para su época Eran monjas Pero no tenían Nada de monjas María José San Juan Ascensión Andía Y ellas Pues de alguna manera Debieron de hablar Con los curas Que había entonces En la parroquia Para que colaboraran En el colegio Con alguna clase De religión Y venía de vez en cuando Teodoro Y su cigarro A darnos alguna charla Dentro de las clases De religión Yo tendría entonces Unos 13 años Era una gozada Yo no lo tuve Como docente En clase Digamos Pero Sí que hicimos con él Muchos grupos De catecumenado De postcatecumenado Y de historia De Biblia Y después Nos hizo dar El siguiente paso Que era el Esto no se acaba Con la Biblia O con no sé qué Sino que tenéis Que dar el salto A leer autores Que publican cosas Sobre la sociedad Sobre el sindicalismo Sobre el movimiento vecinal Sobre etcétera Durante esa época Coescribió varios manuales Para la docencia De la religión Y recibió algún premio Por su labor En la investigación educativa Lo primero que notábamos Claro Que los libros de texto Eran libros de catecismo De éxito Y funcionar Y funcionar Pocos libros Han salido como esos De religión Bueno La conferencia episcopal No opinaba así Y por lo tanto No autorizó Que esos libros Fueran libros de texto Teodoro entendió Ya con esa edad De 14 15 años De alguna forma No se perdiera Porque además Vivíamos todos por allí Y fuéramos también Protagonistas De nuestro barrio Entonces Empezaron Pues A abrirnos Los locales parroquiales Para estar Para vernos Para hacer amigos Para relacionarnos Se creó Un grupo muy potente De grupo Scout Se crearon grupos De música Se crearon Muchas cosas Y la parroquia Nos daba Pie a estar A estar allí Porque nos abrían Los locales Y yo estaba deseando Que el domingo Que es siguiente Bajásemos A la parroquia De Teodoro Porque Tú ibas a cualquier Otra parroquia O cualquier otra Misa Y a mí como niña Me parecía Terriblemente aburrido Y sin embargo Bajábamos a la parroquia De San Agustín Y veías A los jóvenes Con las guitarras Tocando Cantando Era 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 súper divertido Entonces Esto lo hacía ver De otra forma Completamente diferente Con la familia De Teodoro También había Una relación Muy estrecha De tal manera Que incluso Los sobrinos Participaban De los movimientos Juveniles De la parroquia Con lo cual Ahí también Las fronteras Entre amistad Familia Y grupo Pues prácticamente Todo estaba mezclado Y en el propio espacio De la parroquia Había una especie De corrala Y allí veías Un poco Parte del ambiente Del barrio Y la relación Entre ellos Entre las personas Y las personas Que venían por la parroquia Además Dentro del colegio Colegio de las Anas También ahí en el patio Veías celebraciones Y fiestas Muy parecidas A lo que podía ser Una fiesta de pueblo Yo conocía también Iba algunas veces Pocas veces A misa Porque El tiempo No me lo permitía Pero uno de los noches Se presenta allí En el Fujiyama Que es donde nosotros Representábamos Con unos cuantos amigos Chavalicos De allí Chavales jóvenes Que formaban parte De la parroquia Y me dijeron Dice Te acabamos de nombrar Presidente De la comisión De festejos Y yo pues Y bueno bien Como yo había Y había participado En otras Comisiones de festejos Desde los 18 años El antiguo bar Restaurante Fujiyama Que era en el lugar Donde se han hecho Cientos o miles De celebraciones familiares De comuniones Bautizos Etcétera Y luego también Era pues un poco El centro social Y allí hubo Reuniones importantes Para el barrio Con personas Del ayuntamiento Y con empresarios Y bueno Realmente sí que De alguna manera Llenó durante algún tiempo En parte Esa necesidad De un espacio En el que pudieran Las personas Reunirse Y hablar Dialogar Y pensar Las fiestas Desde el hongo Que las organizamos Dos o tres años Era en el patio Del colegio Donde estaba La parroquia Precisamente allí Sí, sí, sí Allí fue un éxito Porque claro Todo al aire libre Pues imagínate tú En el verano Lo bien que se estaba Eso Y un local muy grande En el año 73 Se funda La asociación De vecinos De San José Venía ya De un proceso De contactos previos Que nacen En la parroquia De San Agustín Y en la parroquia De San Lino Con el apoyo De militantes De partidos De izquierda Entonces en la Candestinidad Y de vecinos Concienciados Que querían Que se organizase En el barrio Un grupo de personas Que promovieran Mejoras En las condiciones De vida Su posición Y su disposición A mejorar Las condiciones Del barrio Son determinantes En este periodo De cambio político Que se da En las décadas De los 70 Y los 80 Teodoro Yo el principal Carisma Que le reconozco Que yo imitaría Hasta donde puedo Pero no Hasta donde sé Pero no llega tanto Es el de ser puente Teodoro fue Durante unos cuantos años Fue el responsable De la pastoral Juvenil de Zaragoza Nombrado por el Por el obispo Por elías Lo escuchaban Los arzobispos Luchaban los vicarios Que a otros Pues los mandaban A paseo antes Se llevaba muy bien Con elías Y debían de tener Unas discusiones Importantes De estas De tipo Sesudo Sesudo Teológico Político ¿Dónde no está la política? La política está en todo Mitió a una persona Absolutamente reservada De todos los movimientos Que él hacía O sea Yo creo que no sabemos Nosotros La familia Muchas de las cosas En las que él se ha metido Innumerables Y alguna yo he podido saber Porque me la han contado Un tercero O sea Desde personas Que pasaron por prisión Por sus ideas políticas Por pertenecer a partidos Entonces en la clandestinidad Y él colaboraba Con sus familias Porque tenía Esa posibilidad Por ser sacerdote Nuestro procedimiento Era Yo personalmente Lo hice en dos ocasiones Llamar al arzobispo Que han detenido A un alumno nuestro Tal y cual Muy bien Y no me preguntaba Por qué Ni por esto ni por otro Sino Dígame el nombre Y le decía el nombre Bueno Llámeme dentro De tres cuartos de hora Y a los tres cuartos de hora Yo lo llamaba Y ya decía Pues mañana Irán al juzgado Por la mañana Los padres Que no se acerquen Aunque lo vean Seguramente lo soltarán Si no lo sueltan Y va a la cárcel Me vuelves a llamar Hasta apoyar Causas concretas Acogiendo En la antigua parroquia Y en la nueva Encierros Huelgas de hambre Ruedas de prensa Y reuniones De entonces Movimientos clandestinos En los 80 Había unas carencias Importantes todavía En educación En atención sanitaria En transporte Y en zonas verdes En equipamientos Era un barrio Que había crecido mucho En los años 60 y 70 Y los servicios Tardaron en llegar Yo estaba Por motivos de estudio Y trabajo En Nueva York Y al volver Me propusieron Formar un equipo A lo cual era muy dado Teodoro Eso de formar grupos De trabajo Entonces Me pidieron Incorporarme Y ahí Y eso es cuando Arrancamos con El equipo de trabajo Que sustituyó A que a la pareja Estaban antes Teodoro y José Ignacio De Miguel Es una democracia Que se está estrenando Es una democracia Que tiene Momentos de tensión Alguien nos avisó Que bueno Que a las 5 Alumnos De un determinado Colegio Dirigidos Por otras personas No dio su nombre Porque todavía viven Y tal y cual Pues vendrían A darnos Una paliza Al despacho Entonces Esperamos En el bar De enfrente Y sí Llegaron 12 a 600 Unos llevaban El bate de béisbol Fuera y todo Otros envueltos En el heraldo Como no estábamos Se fueron Y dejaron Una pegatina En la puerta Que ponía Morte morieris O sea moriréis Pero bueno Y de ahí ya no No pasó Pero sobre todo Tiene Un nivel Tremendo De entusiasmo Pues llegó un momento En que la gente joven Dijo Necesitamos Espacio Para nosotros Para Para organizarnos Para movernos Para hacer cosas Necesitamos locales La gente del barrio La gente joven Del barrio Se está quedando parada Hay mucha Mucha gente Que no sabe Que hacer No estudia No trabaja Se metió ahí En ese berenjenal Que le pedimos Que se metiera Su época Con José Ignacio De Miguel Le habían Dado un sello De dedicación Al mundo obrero Y al mundo joven De hecho Entre los dos También fundaron Una residencia De la JOC Que era para Jóvenes obreros Y su preocupación Mandaba siempre eso La pastora La obrera Y la pastora La joven Y entonces Pedimos Que la parroquia Colaborará En hacer Junto con nosotros La gente joven Un centro sociolaboral Y él Junto con los parrocos Que había en ese momento Que yo creo que estaba Ya Ramón Estaba Mariano Pina También Luis Torra Nos apoyaron Para que parte De los locales De la parroquia nueva La que hay ahora En Cesaria Alierta Fueran destinados Al centro sociolaboral Que antes estaba En la parroquia vieja En el corralón Que había Que había dejado vacío El colegio Primero empezó ahí El taller ocupacional Y cuando se Estaban proyectando Ya los locales De la parroquia nueva Teodoro dijo Hay un espacio Para el centro sociolaboral Porque apostaban Por esto Y él encabezaba Esa apuesta Él creía En que Esa labor Que los jóvenes Estábamos haciendo Con otros jóvenes Era positiva Y ahí no había Ningún tema de fe Ni ningún tema religioso Ni nada Él pensaba Que era una manera De trabajar Por la gente Que no tenía nada Que no tenía educación Que no tenía estudios Que no tenía trabajo Y eso es lo que creía Él En estos momentos Colabora con diversas causas Y movimientos sociales Junto a otras personas Igual de comprometidas Entre las que destaca La figura De Ramona Rivas Con quien participó En diversas manifestaciones Y reivindicaciones Ese salir fuera De la parroquia El mundo es mucho más grande Que la parroquia Pues bueno Lo hizo participar En muchas Yo creo que Prácticamente Todas las de los primeros De mayo Estábamos con él Y con Ramón Yo creo que eran La pareja Que siempre estaba Me acuerdo De ir con las crías Pequeñas Con los carritos Y estar ellos dos Allí en las manifestaciones Teodoro fue a buscar a Ramón Para que viniese a San Agustín Él quería que en San Agustín Hubiese una persona Que se entendiese con la gente Que dinamizara como él Incluso más que él A veces Le dio un aire Muy humorístico Y muy espontáneo Él podía ser así Ramón Porque tenía un tío canónigo Porque si yo hubiera sido así Hubiera durado en el seminario Dos días Pero así Ramón Se le permitía un poco más Que a los demás Como diciendo Bueno Ya se le pasará Nos decía siempre Hacer muchas cosas está bien Pero eso es activismo Pero la acción es otra cosa La acción es algo constante Algo continuo Algo que transforma Algo que transforma La mente La sociedad Al que tenemos al lado Le dio también un carácter Muy serio Él tenía Una sensibilidad También muy grande Por el mundo del trabajo Y aunque hasta entonces Había estado metido Sobre todo en el mundo rural Se incorporó Con mucha facilidad Al mundo urbano Precisamente por esa sensibilidad De preocupación Por la gente sencilla Y pobre Tenían la virtud En algunas ocasiones Molestaba un poco Pero que le vamos a hacer De meterte en el berenjenal Que ellos querían Que te metieras Con lo cual Era una invitación Casi, casi, casi Que no podías decir Que no A determinadas cosas Un ejemplo De su colaboración Con la acción sindical Tiene lugar En 1986 Cuando pone a disposición De los trabajadores De Tudsa El espacio De la parroquia De San Agustín Hasta que aparecieron Las fuerzas De orden público Combinándoles A que se disolviese Tras fuertes Enfrentamientos verbales Y momentos De gran tensión Los empleados De Tudsa Abandonaron La plaza de España Para congregarse En la iglesia De San Agustín En donde Permanecieron Hasta altas horas De la madrugada La policía Le llamaba La corrala Porque estaba Ahí tenía un corral Y porque allí Fundamentalmente De Tudsa Gente que hacía Huelgas de hambre Y tal Pues el refugio Que tenía Era aquel Con lo cual Pues bueno Ganábamos Mala fama Ante El estatus Que funcionaba Yo no conozco bien Cómo fue el comienzo Para que Los trabajadores De Tudsa Tuvieran siempre Como referencia De sus reuniones Y de sus jornadas De huelga Precisamente En la parroquia Yo recuerdo Haber estado A las 3 de la mañana Aún estábamos allí Con un frío Que para qué Discutiendo Si Tudsa Era un servicio público O un servicio al público Yo decía Dios mío Vamos a dejarlo En paz Y a orquestas No son horas Como anécdota Te diremos Que el día De la boda nuestra Estaban encerrados Los trabajadores De Tudsa Justo En el Corralón De la parroquia Antigua Teodoro Nos casó Los trabajadores De Tudsa Ya llevaban Unos cuantos días Encerrados Y cuando salíamos De la celebración Echaron un cohetes Porque sabían Que había una boda allí Sabían que éramos De la parroquia Que estaba Teodoro Hicieron unos cohetes Fuegos artificiales Y no sé qué Y estaban las tocineras Ahí aparcadas Y nosotros temblábamos Diciendo Esto se deben de pensar Que están pegando tiros O algo así Porque estaba la policía Allí vigilando O sea Teodoro Respetaba Los motivos De la gente Para hacer esa huelga Simplemente Los respetaba Dejaba el espacio Porque le parecía Que la parroquia Tenía que ser Un sitio abierto Donde la gente Pudiera manifestar Sus preocupaciones Sus inquietudes Sus problemas reales Y con eso ya Era más que suficiente A comienzos de los 90 También permitió El encierro De los jóvenes Del movimiento insumiso En contra del servicio Militar obligatorio Teodoro Con el movimiento De la insumisión Tuvo una actitud Muy clara De defensa Hay un dato Y es que En la parroquia Hubo bastantes jóvenes Que participaron De esa sensibilidad De insumisión Y antimilitarismo Y no quisieron Ir a A hacer la mili Hubo Un encierro De Creo que De varias semanas En La parroquia De San Agustín De Nacho Y de otros compañeros Con el apoyo De familiares Y de amigos Que Pasaban allí El día De asamblea En asamblea Y fue un punto De apoyo Y de difusión De la situación Que estaban viviendo Aquellos jóvenes Por estar en contra Del servicio militar De hecho yo mismo Cuando Me pidieron Participar en el ejército Como Como capellán Pues también Me negué Que en mi ambiente Eso era muy normal Y lógico Lo curioso De todo esto Es que Ahora lo piensas Y dice Y hacía esto Compaginándolo Con sus Con sus misas Porque al final Él tenía que hacer misas Y atendía a la gente Y bautizaba Se repartía en el trabajo Pero que eso No estaba descuidado Quiero decir que Que todo era Más a más Y su trabajo En el instituto En fin No sé cómo hacía No sé qué comía Teodoro Colabora con la asociación En las luchas Que físicamente Estaban cerca De la parroquia Que fueron La apertura De la calle Cartagena Y la reivindicación De Plaza Mayor Y el centro cívico Cuando se hizo Todo lo que es La ampliación Ahora De Cesario Alierta Pues pasa Por lo que antiguamente Era la calle Cartagena Todas las viviendas Que había En la calle Cartagena Eran todo viviendas De un par de pisos Creo recordar O una cosa así Bueno pues Hubo gente Más o menos Reacia a poder Abandonar la vivienda Y hubo gente Que pudo llegar A perder el tren De poder contar Con una vivienda Cuando le tiraran La suya Fuimos a pedirle Hacer una asamblea Con ellos En la parroquia De San Agustín Y Teodoro Nos abrió la puerta Esa vez Y muchas Muchas veces después Y bueno Yo descubrí A una persona Impresionante Ahí Teodoro En el crecimiento De esa relación Le tiramos los tejos Para que se incorpore A la Junta de la Asociación De manera informal Y no tuvimos que insistir Los últimos años De su vida Mientras su salud Se lo permitió Él era un habitual Los lunes Y era Era uno más En la Junta Y era uno más En las luchas En principio No quería Estar enfermo Era un poco En ese sentido infantil Y qué sé yo Veías Pues si llevas Esos tobillos Así de hinchados ¿Cuánto hace Que no vas Al bate? Pero hombre Esto no puede ser Me viene Ángel Calvo A la oficina Donde yo trabajaba Entonces Y me dice Oye Le voy a hablar contigo De tu hermano Veo que está Adorazando mucho Y no quiere Hacer caso a nada Sería interesante Que hacerle Que fuese Hacerse un chequeo Cuando ya salió La primera vez De la gravedad De la primera gravedad De estar ingresado En el hospital Intentábamos Que no estuviese solo La familia Igual Nosotros estábamos Con él domingo El sábado Entre semana Él bajaba Por el centro sociolaboral Hacernos una visita Pasaba por la parroquia Siempre que podía Él estaba allí Teodoro En los años De la enfermedad Trabajó Todo lo que pudo Quería El contacto humano Con los grupos De la parroquia Con los grupos Del barrio Con sus compañeros Sacerdotes Él necesitaba Ese alimento Del contacto humano Los necesitaba Y de su familia Por supuesto Y lo llevó Con un gran sentido Del humor Si tenía que ir a Madrid Hacerse pruebas Al hospital Pues nosotros Pedíamos Permiso en el trabajo O bien Lo acompañaba La familia O íbamos con la familia Y nosotros también Nos lo pasábamos bien En los viajes La verdad es que Nos reíamos A pesar de que Él iba a hacerse Una analítica O unas pruebas Donde le iban a decir Si había continuidad O no iba Él tenía esperanza Nunca perdió la esperanza Y eso a nosotros Nos daba fuerza Y nosotros Tampoco la perdimos En ningún momento Estuvo solo Teodoro En ningún momento Si nosotros No podíamos Procurábamos poder Siempre había alguien Que nos estaba Acompañando Se retornaban Sobre todo Los jóvenes Llegué corriendo Los ascensores Había como 40 o 50 personas Para subir Los ascensores No terminaban de bajar No me acuerdo Si estaba en la sexta planta O la subí corriendo Y la gente No cabía En las escaleras En el rellano En todos los sitios Porque todo el mundo Se había reunido Para estar ahí Y en su despedida La noticia De la muerte De Teodoro Se extendió Como la polpa Y se extendió En un momento En el que todavía Los medios Eran muy Muy analógicos Y muy pedrestres Yo me entero Esa misma noche Y por la mañana Acudo a la parroquia A ver A ver Quién hay Y a ver Qué hay que hacer Y me encuentro El despacho parroquial Atestado de personas No había sitio Para sentarse Personas emocionadas Personas con dolor Pero personas También por otra parte Contentas De encontrarse en grupo Y de arroparse Unas a otras Ahí había Un teléfono fijo Que estaba Continuamente Funcionando Dando avisos Llamando Al mismo tiempo Se iba haciendo Una lista De personas A las que había Que avisar Y personas Con la cabeza Más fría Pues iban Viendo los detalles De Acompañando a su familia Los detalles De dónde De a qué hora Autobús Yo creo que el cariño Los encargó De organizarlo todo Es decir Se trataba De apoyar A la gente Que Pues los que estaban No estábamos más fuertes En aquel momento Apoyar a los que Estaban Más Flojos Y viceversa Pero Fue apoteósica Multitudinaria Bueno Multitudinaria De feligreses De amigos De sacerdotes Creo que fue presidida Por el señor Elías Llanes Sí Y bueno Pues fue Pues muy emotiva Claro Para Para nosotros Como familia Y para todo el que lo quería Ya ver Que ya Ya está Ahora sí Que ya Se había ido Y por otra parte De muchos reencuentros Muchos reencuentros De De personas Que la habían tratado En diferentes etapas De su vida De gente del barrio De gente De colectivos De gente De movimiento ciudadano De partidos políticos De sindicatos De los jóvenes Que en su día Se habían encerrado De sindicalistas Y de Mucha gente Que quería Acercarse Y darle un último adiós La gente Se quedó muy tocada Y luego Los más conocidos Los más amigos Los más cercanos Pues a nivel Humano Nos quedamos muy tocados Era como si se nos fuera Nuestro tío Nuestro amigo Nuestro Mediopadre Nuestro vecino Era complicado Gestionarlo Sí Trabajar con ese sentimiento Era muy difícil En esos momentos tan duros Sobreponerse al duelo Y continuar la lucha Fue un modo de gestionar La pérdida Y de homenajearle Para ello Se organizaron Unas jornadas En su memoria Teodoro marchó Esto sigue Él querría que esto siguiera Y bueno Pues nosotros estamos aquí Porque sigue habiendo gente Que está aquí Y que sigue necesitando Lo mismo que necesitaba ayer O antes de ayer Lo haremos con Con mejor gana Con más tristes Menos tristes Pero En la medida en que podamos Hay que seguir empujando esto Para adelante Queríamos Recoger Las diferentes Las diferentes caras Y las diferentes realidades Que habían sido Importantes para él Recogerlas en En unas cuantas sesiones Con la idea De que eso perdurara Y que Bueno Su espíritu No De alguna manera Continuáramos haciendo las cosas Que él quería hacer En su vida Entonces Yo creo que las primeras Fueron sobre el tema De la educación En el barrio Por la figura Por la figura suya De pedagogo Educador Y Es que la asociación Tenía esa inquietud De que De que la gente Se siguiera moviendo Porque Parece que si No hay alguien que tira No te mueves ¿No? Y yo creo que esas jornadas Nacieron con esa intención De que la gente Se Se agrupara Se uniera Se Hablara Dialogara Con ese mismo espíritu ¿No? De Que había En esos años En que La parroquia de San Agustín Con la asociación De vecinos Había tanta Complicidad Entonces las jornadas Intentaban ser Otra vez Esa plataforma De Venga Para arriba No os durmáis Venga Que aquí lo que cuenta Realmente Son los hechos Que las personas Vamos pasando Pero Que lo que tiene que permanecer Es esa inquietud Esa semilla Tras años De reivindicación vecinal El 30 de marzo Cuando de 1998 Se inauguró El centro cívico Teodoro Sánchez Punter Que desde entonces Se ha convertido En un referente En el barrio zaragozano De San José Albergando todo tipo De actividades culturales E iniciativas sociales Cuando Teodoro fallece Ya el proyecto Del centro está claro Pero todavía No tiene nombre La asociación Quería que este centro cívico Fuera un centro abierto Al barrio Donde se hicieran cosas Que la gente demandara Que fuera un centro Donde la gente Pudiera reunirse Que estuviese integrado En la vida Del barrio Que diera respuestas A las problemáticas Actuales Reales Eso es lo que La asociación quería Y también Creo que estaba En la línea De lo que En la parroquia Nosotros habíamos Mamá De alguna manera Surge la idea De por qué Tener el nombre De Teodoro Con muchas dudas Porque sabíamos Que a él No le hubiese gustado Pero bueno Decidimos Que era una forma De que Que el nombre Mejor que ese Y una forma De que Sonase A lo largo del tiempo Fuese sonando Nosotros No participamos Ni en la recogida De firmas Ni en la idea De que le pusieses En el El nombre De Teodoro Al centro cívico Y tengo que decir Que así como En otras cuestiones Fue muy difícil Conseguirlo En esta ocasión Pues hubo Que el equipo De gobierno municipal Decidió prescindir De una lista Que había De nombres pendientes Y acoger La petición Que fue Suscrita Por 21 colectivos Del barrio A todo el mundo A que se le pidió Dijo que sí No tuvimos que insistir Mucho Nada Si a mi tío Si le hubiese preguntado Hubiera dicho Que ni de coña Y seguramente Si Puede que esté Hasta un poco mosqueado Porque Porque él Desde luego Nunca buscó Notoridad Era una persona Como os decía antes Que le gustaba Pasar más bien Desapercibida Y desde luego Seguro que En el convencimiento De que él hacía Siempre lo que Lo que entendía Más justo Pues no se vería Merecedor De que este centro Cultural Llevase su nombre El éxito de Teodoro Como sacerdote Y como persona Fue precisamente Fue precisamente Aunar un poco Lo que era Su convicción Que tenía desde niño Y lo que él quería ser Que era ser sacerdote Con lo que luego Él quiso estudiar Por la curiosidad Que sentía como ser humano En el tema De la Sociología Y aunarlo Todo en uno Entonces De esa forma Consiguió Unir un poco Lo que es Su parte de sacerdote Con el trato Con la gente Que además Son dos cosas Que él las consiguió Complementar De maravilla Fue la satisfacción De ver reconocida La labor De Teodoro Personalmente Y de mucha gente Que había detrás De Teodoro En muchos años Estuvieron dedicados Ahí Desde la parroquia Pero también Desde la asociación Desde los grupos Juveniles Desde todas partes Pues ahí Y muy impulsados Muy guiados Muy respaldados Por su parte De la obra De mucha gente Si aquí no hubiese habido Vecinos que en los años 70 Decidieron Que querían una vida mejor Para ellos Y sobre todo Para sus hijos Quizá el barrio Sería muy diferente Y la convivencia De que hoy Disfrutamos Convivencia Entre generaciones Entre procedencias Y entre diferentes Clases sociales Pues tampoco sería La que es De que todos los niños Nos vemos en el próximo No, no, no Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video